Tal vez quiera alguien venir y llevarse de aquí este sentimiento gris que me está consumiendo, es cruel, no me deja dormir, no me deja comer, no quiero estar así, no por más tiempo Intentas disimular, se te nota al reír, se te nota al andar, que estás mintiendo No sé dónde quieres llegar, si te vas a alargar, dilo de una vez ya, que estoy sufriendo Hoy, después de tanto tiempo, de habernos hecho tanto daño Hoy ya no te quiero, y no tienes remedio No quiero tener que pensar, no estaré siendo bien o lo estoy haciendo mal En todo momento No puedo vivir sin hablar, cocinar para mí y dormir en un sofá Todo el invierno La casa parece crujir, se ha empezado a mover, habrá que salir de aquí Se está cayendo Intentas disimular, se te nota al reír, se te nota al andar Estás fingiendo Hoy, después de tanto tiempo, de habernos hecho tanto daño No, hoy ya no te quiero No, hoy ya no te quiero Hoy ya no te quiero, y no tienes remedio Hoy, después de tanto tiempo, de habernos hecho tanto daño Hoy, después de tanto tiempo, de habernos hecho tanto daño No, hoy ya no te quiero Y no tiene remedio Hoy ya no te quiero, hoy ya no te quiero, hoy ya no te quiero Hoy ya no te quiero, hoy ya no te quiero Hoy ya no te quiero, hoy ya no te quiero, hoy ya no te quiero Hoy ya no te quiero, hoy ya no te quiero